Buenas locuras, hoy volvimos al Parador Brites, acá en Ensenada, venimos a festejar el cumpleaños de Julián, de Juancito, de este hermoso día, allá tenemos el campamento, ahí está Juancito al lado de la parrilla, ahí están los pibes, y bueno allá adentro de la carpa, ahí están los otros chicos, la locura, estamos viendo. ¡Gracias! Bueno, salió el primer pique, a ver Julián, ¿qué tenemos? ¡Gracias! 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 ¡Ese tiburón! ¡Madrecito Fiu Fiu! ¡Encima está robado! ¡Gracias! ¡Voy! ¡Kun winquillo! ¡Ese tiburón! ¡Fiu! segundo asadito, con frita con los pies sin palabras ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos. Bueno, vamos a hacer la revolución. Gracias. 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 Gracias.